Aquí hay esto, ay ahí está, vamos a quitarle su pistolita a este payaso, hijo de su madre, ese si me mata, ese si me va a matar, este si me anda matando señores, uy 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 no veo ni más, quítate 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 quítate, uy el payaso Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft y continuamos en el punto donde nos quedamos en el video anterior donde terminé aquí, precisamente en este lugar, el video porque traté de salirme de la dungeon pero no pude y está infestada por todas partes de blaze, arañas y un montón de cosas que no me dejan escapar, ¿se dan cuenta? Allá hay un blaze y si lo alcanzara a matar, uy 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 listo, se acabó el sufrimiento del blaze, ahora lo que tengo que buscar es la forma más fácil y rápida de salir de aquí, supongo que será por aquí, así que voy a poner bloque bloque y voy a tener que quebrar aquí un poquito el techo ¿Así? Híjoles, no, está infestado de cosas por aquí, ¿por qué siempre está...? ¡Ugh! No, me están dejando salir de la dungeon, quiero ir, en el video anterior yo les dije que quería ir a la casa porque el plan es el siguiente, voy a ir con las perlas de Enderman que acabo de obtener, que obtuve en este video, bueno en el video anterior Uy, me lleva al carajo, a ver, el blaze no me va a dejar, por lo visto, ese blaze no me va a dejar salir por las buenas, así que no sé, supongo que tendré que salir por las malas Uy, hasta acá me vinieron persiguiendo, ¿se dan cuenta? Hasta aquí me vinieron persiguiendo las arañas, muy bien, muy bien, muy obsesivas esas arañas pero no pasa nada Voy a hacer el escalón aquí y este lo quito, muy bien, ahora sí, ahora sí, contra ustedes sí puedo, contra ustedes sí puedo, vénganse, vénganse, déjense venir Uy, aparecí justo en el lugar del spawn... ¡Ah, quítate! Aparecí justo en el spawn de los esqueletos o no sé, pero aquí están los esqueletos, lo bueno es que con esta espada de un golpe, adiós, adiós para toda la vida Y si no tuviera la armadura de la, bueno, el peto que me dieron en el capítulo anterior, no estaría aguantando tan bien los trancazos Y miren, aquí hay, aquí hay oro, aquí me acabo de encontrar oro, uy, hay muchos pisos que no, que no he visto aquí, eh Hay muchos pisos que no he visto por estos rumbos y estaría buenísimo que en alguno me encontrara diamante Por acá está el de esqueletos y al parecer con arcos encantados porque ahí aparece como con un arquito encantado, no sé, no estoy muy seguro de eso Vamos, 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 y... ¡Uy, que esto no es! Así Y tú, quítate, quítate ¡Uh, se murió! ¡Je, qué fácil! Es la muerte más fácil de un enderman Vámonos por acá, por acá, quiero el... quiero el oro Pero primero tengo que quitar a todos estos monos de aquí Antes de que sigan jorobando, antes de que sigan jorobando los señores Necesito comida, me enchuleto un poquito, chuleta de quimera Chuleta de quimera, ahora sí, quitamos esto Rápidamente Y una vez quitado todo el oro, ahora sí, vamos a buscar la salida Aquí está cayendo agua del techo Lo que significaría, en teoría, que si yo rompo aquí, cae agua y es la salida ¡Uhú! ¡Gracias, gracias! Salgo victorioso, salgo victorioso ¡Ah, mira! Y ahí se alcanza a ver el hoyito Ahí se alcanza a ver el hoyito que hice Ahora sí, me voy a teletransportar a la casa rápidamente Voy a hacer el portal Para no andar batallando cada vez que quiera entrar o salir de la... Pues de la dungeon Aquí necesito hacer una entrada Listo, listo, ahora sí Vámonos al portal Vámonos al portal Vámonos al portal Listo Preparado, con mi espadota Nos vamos a la casa Y... Por favor díganme que no se me buggearon las perlas de Enderman Aquí las debo de tener Sí, aquí están Ahora, ¿qué era lo que necesitaba? Ya ni siquiera me acuerdo A ver, era, era, era... Ok, es redstone, bloque de hierro Y cristal Uy, el cristal es el que a lo mejor No lo tengo ahorita No, sí tengo Sí tengo cristal Tengo cristal Tengo redstone Y el hierro Está de este lado Ok, necesito solamente un bloque de hierro Vámonos para acá Rápidamente a la mesa de crafteo Y... Híjole, me dijeron ustedes en los comentarios del video anterior Que en algunos de los pisos En el 3, más o menos En el piso 3 de... De esa dungeon Se puede encontrar diamante Pero hasta ahorita no me lo he topado Sería muy bueno que en este capítulo Me llegara a topar el... El diamante Porque sí lo necesito Sí lo necesito Ya tengo dos portales de Enderman Ahora Vamos a dejar las cosas Que ahorita por lo pronto Que ahorita por lo pronto no voy a necesitar La cubeta sí la necesito El hierro lo pongo por aquí Muy bien, una vez acomodado todo Y con la mochila vacía Voy a tomar esta pólvora Voy a llevarme un poquito de limonite Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que hierro Creo que hierro es lo que necesito Nos vamos para acá Voy a craftear algo que perdí En el capítulo En el que fui a la dungeon Que estaba flotando Y que me mataron Me morí quemado Perdí estas granadas Y estas son las que me quiero llevar ahora No sé Por si se llegan a necesitar en algún momento No sé cuánto daño hagan las granadas La verdad ¿Cuál me llevo otras más? Un stack Un stack de granadas Ya, con eso Con eso Yo creo que va a ser Más que suficiente Para probar Qué tan fuertes son Y si me van a servir para Pues para el propósito de De matar mobs No sé Qué tan poderosas sean Pero si explotan Yo supongo En teoría Deberían ser poderosas Vámonos nuevamente al portal Y vamos a regresar Otra vez A la dungeon A ver si puedo entrar Por el mismo Por el mismo hoyito Voy a tratar De ver Voy a tratar de ver Desde la parte superior ¿Por dónde entré? Era por este lado ¿No? Era por aquí Por aquí debe estar El hoyito que hice Y creo que es ese de allá Sí, ahí está El hoyito El hoyito mágico El hoyito mágico Voy a tratar de ver Los pisos de la dungeon Desde aquí Porque ustedes me dijeron Que más o menos Como en el tercer piso Estaba Estaba el diamante Así que no sé Ese es un piso Ese es otro piso Ese es otro piso Así que en teoría Pues sí debería poder bajar Por aquí Pero lo que se me hizo raro En este punto Es que Me topé varias cosas Aquí que no había visto Así que voy a tener Que examinar Mejor Todo este piso Que creo que no pasé Por aquí Cuando entré A la dungeon Yo creo que entré Como en el piso 2 O en el piso 3 Directamente Porque me topé Con varias cosas Que no había visto Ahorita mato a esto Bueno Rompo esto Ajá De hecho creo que ya No va a haber nada Muy interesante Aquí está el redstone Y tengo Tengo suficiente Saben Ahorita redstone No ocupo Y ya si en algún momento Llego a necesitar Pues vengo por él No pasa No pasa absolutamente nada Escucho ruidos feos Se escuchan ruidos feos Mamá Mamá Ayúdame Se escuchan ruidos Vamos por acá Por acá Por acá Rápido 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 Porque puede salir Un payaso En cualquier rato Puede salir eso El payaso Y nos va a querer matar Pues no De hecho Ya no se ve nada Interesante por este piso Así que Vamos a bajar Al siguiente Uy una brujita ¿Qué? ¿Por qué no le puedo Disparar a la bruja? Ahora resulta Muérete bruja A ver Por acá Por acá Me está en venen Ay no traje Guardé las flechas No No Epsilon Cometiste un error Gravisimo Gravisimisimisimisimo Jole La bruja Me bajó Ok Me bajó toda la sangre Y tenía que aparecer El fantasma Justo En ese Momento Ahora Perdí los portales Perdí Ok Esto fue un pequeño fail Que suele pasar Mientras grabas Ya sabes Son fails Que suelen pasar Mientras estás grabando Son cosas Que uno no prevé Y Ni modo Ni modo Me llevaré estas botitas Porque necesito Otra parte de armadura Y me llevaré esta espada Ya con eso Con eso Es suficiente Para ir a salvar mis cosas Necesito ir Rápidamente Por mis cosas Lo bueno Es que sé por donde entré Si no Si no Híjole Híjole Tú que me ves golem Si me mataron ¿Y qué? Voy a regresar a la daño Es que el veneno De la bruja esa Me dejó sin vida Y Bueno Lo bueno Es que creo saber Por donde me bajé Creo que sí sé Creo que sí sé Y si no Pues ahí aparece el punto De last is dead Por ahí Debo bajar Bajo, bajo, bajo Sin ahogarme Sin ahogarme Por favor Por favor Ya bajé Ok Llevo una espada Aléjense de mí Que llevo una espada A ver Es por este lado Por este Ok Bajamos por aquí Creo 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 Por ahí está el fantasma Mírenlo Mírenlo Miren al señor fantasma Se cree mucho Porque me mató Pero ya se lo cargó Ya se lo cargó Y yo voy a tomar Todas mis cosas Así con la tranquilidad Del mundo Porque ahí viene una araña Ahí viene una araña Agarró las cosas Agarró las cosas Más que las cosas Lo que me pesa Es la experiencia Saben Es lo que sí me pesa Perder la experiencia Porque pues quieras o no Sí cuesta su trabajo Conseguirla Cuesta su trabajo A ver Me pongo las botitas Esta no es la espada Es esta Ok Vamos a acomodar nuevamente Todo Antes de continuar Antes de proseguir Pongo esto por aquí Pongo esto aquí Y pongo El pico acá Y creo que eso Ya es todo por ahorita Las chuletas Las voy a poner de este lado Y aquí ¿Qué tenía? Aquí tenía la piedra Aquí tenía esto Ah las antorchas Muy bien Listo Listo A ver Araña quítate Quítate Nadie te quiere Tenemos por allá Los blaze Necesito comer rápidamente Joder Me mataron Muy bien Me mataron No pasa nada No pasa nada Recuperar las cosas No es como si las hubiera perdido Como la última vez Pero Hasta ahorita Hasta ahorita hemos encontrado Cosas muy buenas Morir una vez A cambio de todas las cosas Que he encontrado Yo creo que sí vale Sí vale la pena Sí lo vale Quitamos Quitamos ¿Qué me dropeó? Unos palitos Y un ojo Ok No sé por qué las arañas Dropean palitos Pero Los dropean Los dropean Diamante Por favor Diamante Tú Dropeame algo Tengo espada Con saqueo Dropeo algo No Nada interesante Nada interesante Vamos por acá Vamos por acá Oh el casco este El casco este que tengo No me acuerdo Quien me lo dropeó Creo que me lo dropeó Una de las Cosas esas Que maté en el video anterior Por eso lo obtuve Ni siquiera me acordaba Pero esta espada De saqueo Mira Dos lingotes De Limonite No Cinco Cinco lingotes De limonite Hoy Ni siquiera Tengo que ir a minar ¿Se dan cuenta? Con esta espada Ni siquiera hay necesidad De ir a minar Los lingotes De limonite Que me gasté En hacer las granadas Ya Los recuperé Ay Las granadas También Uh Mejor voy a Voy a A ver Vamos a probar Las granadas Tengo ganas De hacer una prueba Con ellas A ver que tal funcionan Muere Muere Pues no bajan Mucha sangre Que digamos Ya Lo destruí Muy bien Muy bien No bajan Mucha sangre Las granadas Yo pensé Que bajaban más Pero en fin En fin De eso se va aprendiendo Igual si en algún momento Ahorita por ejemplo Que no tengo flechas Me sirve Ahorita que no sirve ¿Qué dice ahí arriba? No flechas Ah si ya se Ya se Es lo que estoy diciendo Es lo que ¿Por qué queda la flamita aquí? Ya se debería de quitar Esa flamita Nadie te quiere Vete flama Ahora Uy Uy Encontré otra cosa más Encontré otra cosa más Por aquí Por aquí Tenemos una mesa de encantamientos Por este lado Si voltean a su derecha Pueden ver una araña Que se acaba de morir Por aquí tenemos Esto Ya Es todo lo que me interesa De aquí También este Que a fin de cuentas Es lo mismo Sembradío de verrugas Pues ya tengo Así que ahorita Por lo pronto No lo ocupo Esto si me lo llevo Porque lo puedo Descraftear Y esto Muy bien Muy bien Acá está el otro cofre Tranquilo Tranquilo Y sereno Me llevo esto Esto y esto Que no sé para qué son Pero Ustedes En algún momento Estoy seguro Que me Que me podrán ayudar Con eso Voy a quitar este Por ahorita Y vamos a guardar Es hora de guardar Ya tan rápido Tengo que guardar las cosas ¿Se dan cuenta? Se llenó la mochila Así Rápidamente Guardamos esta armadura Voy a tener que ir A dejar las cosas De forma rápida Lo bueno Es que ahora si traigo Los portales Ahora si los traigo Quitamos 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 Y Y Y Y Y Y Y Ya Con eso Con eso ahorita Por lo pronto Que más tenemos aquí Pólvora Que también es útil Ya recuperé la pólvora Que gasté en las granadas Ya ven Ya ven Solita las cosas Se proveen Solitas Diamante 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 Por favor Ey 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 Tú qué Tú qué Muere Antes de Antes de nada Antes de que hagas cualquier cosa Te me mueres Fíjate Te me mueres Esto es carbón Si lo necesito El carbón si lo necesito Así que rápidamente Lo voy a quitar Todito Así Uy Este Este pico si lo quita Rapidísimo Vean Uh Uh No hombre De por sí Este pico de agua Quitaba rápido las cosas Ahora con eficiencia Hasta parece creativo Mira Pum 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 Casi como si fuera creativo Igual no es igual No es igual Pero Pero casi Volvemos a poner el pico por acá Ponemos el arco nuevamente aquí Que no sé de qué me sirve el arco Igual Necesito encontrarme un arquero por allí Para quitarle las flechas Y ya Y ya con eso Pues creo que ya recorrí todo este piso Y ya no hay nada más que quitar Aquí hay esto Ah y ahí está Vamos a quitarle su pistolita a este payaso Que un Hijo de su madre Ese si me mata Ese si me va a matar Este si me anda matando señores Uy 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 No veo ni más Quítate 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 Bien 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 Se murió Se murió Y el payaso también se muere Como quijos no Como quijos no Ese demonio grandote si me daba Si me daba cuscuz eh Ese si me daba cuscuz porque Si Cuando le pegas No se inmuta y Y te puede bajar mucha sangre En muy poco tiempo Me dropearon algo aunque sea Aunque sea me dieron algo importante Nada Nada miren Vacío todo Ni una pistola de payaso Ni nada Yo pensé que el grandote ese Si lo mataba me iba a dar algo Pero no Tampoco Ah Pues ya Eso es todo Eso es todo por este piso Vamos a bajar al que sigue Uy Escucho una madre Escucho una Una madre Es que así se llaman Se llaman Modern No se que Así se llaman Y si las mato Chance Y me podrían dropear Ahora si completa la armadura eh Si las llegara a matar Me podrían dropear Completa la armadura de Void No se que Void no se que Uy Hay monos muy feos Ahí en la parte de abajo Esos No se si los alcanzan a ver Pero esos puntos amarillos Se llaman Night Watcher O algo así Y esos De dos golpes Me matan Sin exagerar Sin exagerar para nada Con dos golpes Me andan matando Así que lo que voy a hacer Es lo siguiente No me voy a animar A ir a pelear con ellos Y seguramente aparecieron Porque es de noche Ellos solamente salen de noche Al igual que los demonios Esos rojos Así que Voy a ponerle portar aquí Vamos a ponerle de nombre Antes de que aparezca alguien Claro 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 Eh Dungeon Interior Porque ya tenemos uno Que se llama Que se llama Dungeon Submarine Así que Dungeon Ah caray Le escribí mal Le escribí mal Es así Eso Ahora si Me meto aquí Bonito Bonito Teletransportame A casa Que me quiero ir a dormir Antes de que lleguen estas Madres Vámonos a la casa Uh Listo Ahora si A dormir Tranquilo Paz Sereno Mira aquí hay más demonios De esos negros Eh Igual pude haber salido A matarlos A ver si me daban Si me daban algo bueno Pero no En cuanto amanece Creo que se desaparece Ah no Mira aquí está Aquí está el señor Y ahí hay centauros De los que tanto miedo Me dan Esos si me dan miedo Para que vean Esos señores Si me dan Miedito Ahí vienen Me persiguen Bien Siganme Siganme señores A ustedes si tengo ganas De matarlos Uh 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 Si lo mato Si lo mato Si lo mato Como hijos no Uy me meto a mi casa Me meto a mi casa Y si me ayudan a matarlo Los golems Pues que mejor Que mejor Ya se murió uno Uy Es que Me dejan ciego también Porque todos estos monos Me dejan ciego De que privilegios gozan Que tan Solo con tocarme Me dejan ciego estos monos Y todo para que Para que no me dropeara nada El señor Claro Claro No me dropeo nada Mmm Mmm Me alcanzara la experiencia Para reparar mi Mi arma Yo espero que si Yo creo que ya llego La hora de De repararla Porque En cualquier ratito Sin que me de cuenta Se me va a terminar Se me va a terminar Y no quiero No tengo ganas De eso Ponemos las gemas Aquí No se puede Uy Ahora resulta Que no se puede reparar Ok Creo que si pongo Otra espada Espada con espada Creo que si se puede No se No se Creo que si Demasiado caro Mmm Mmm No la puedo reparar Con las gemas Aquí Así que supongo Que tendría que hacer Otra espada A ver Voy a intentarlo De todos modos Tener otra espada De repuesto No pasa nada Las gemas de agua Las puedo conseguir Fácilmente Pongo esto aquí Y Vamos a ver si funciona De esta forma A ver si así Funciona Pongo esto Pongo la espada Nueva Y tampoco Es demasiado Ok No ni modo Ni modo Desperdicie unas cuantas gemas Pero no pasa nada Vámonos Así Se tiene que romper la espada Forzosamente Y no entiendo por qué No entiendo por qué Pero se tiene que romper A fuerzas Vámonos Ah Podría dejar las cosas De una vez No Ya vámonos Ya sí Tenemos el portal Si en algún momento Se me llena todo el inventario Regreso Yo quiero avanzar Lo más que se pueda Quiero avanzar Lo más que se pueda Dungeon interior A ver si no aparezco En medio de Monos No Por aquí tenemos Una cosita De estas chiquita Muere 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 Y sigue Sigo viendo en el mapa Ese Nightwatcher No sé qué sigue haciendo aquí No sé qué es lo que sigue haciendo aquí Ya debería haber desaparecido Pero En fin Uy Uy Bien Bien Creo que hasta aquí Vamos Muy bien Uy 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 No 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 Muere Muere uno Muere dos Listo Se acabaron los payasos Uy me están dropeando cosas aquí de pronto Y necesito encontrar la forma de bajar sin que me vea el Nightwatcher Es que aquí está En este punto Está el Nightwatcher En más voy a quitar un bloque para que lo vean Por aquí debe de estar Por aquí debe de aparecer En cualquier instante Vean 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 Es ese de ahí Sí Nightwatcher Se dan cuenta Tiene 90 de sangre Pero el problema no es la cantidad de sangre que tiene Sino que de dos golpes Ese señor Si me mata Ese señor Si me mata Lo podría matar tal vez desde aquí arriba No sé Creo que no se puede teletransportar Se fijan Se hace de noche todo Todo se hace de noche Híjole Ya se enojó Ya se enojó este señor Ya se enojó este señor ¿Para dónde te fuiste? Déjame verte Déjame verte Déjame verte Que te quiero matar A ver Mira Nada más con verlo Nada más con verlo Se oscurece todo Ok Espero a que me regrese en mi vista Porque no veo ni maíz Y Así Uno más Estamos a dos golpes de matar A dos golpecitos Déjame verte Déjame verte No Eso Eso Ahora Uno más Uno más Uno Uno Uy se me acabó la magia O no sé que sea Lo maté Uh Se acabó El Nightwatcher Mi terror se acaba de ir Así que Puedo Puedo nuevamente Bajar Ahora sí Hacemos una escalerita Por 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 Pues de hecho Por aquí no se puede Vámonos por acá Vámonos por acá Así Así Y así Muy bien Voy a poner Por aquí un escalón Para bajar Y Jole Está todo lleno de mobs aquí No me van a dejar Hacer la escalera Tranquilo Uy 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 Hijo de su madre Hijo de su Ma Masita Uy A ver A ver A ver Tranquilos 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 señores Tranquilos Eh Aquí Es Llevársela Uy Otra vez el fantasma Que no te había matado A ver ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Aunque estén invisibles No me importa Yo los mato Yo los mato Ok ¿Cómo? Tranquilo Esto no es comida Bueno si es comida Pero esa me hace daño Esa me hace daño Si me la Si me la como Así Con paciencia Y serenidad Me espero Un ratito Así chiquito Un pequeño rato Ya tengo flechas en el arco Muy bien Muy bien Por aquí se escucha un payaso No sé si está Precisamente aquí Uy Estos desgraciados Ok Tenemos flechas Tenemos flechas Uno Uy De un solo flechazo Pelas Y pelas Adiós Y pelas Y Uno Y Uno Y Uno Y Oh No si me alcanzo a dar Vámonos Vámonos Al agua Al agua patos Al agua patos Hay más Hay más Hay más Cuántos más hay Cuántos más hay Uy aquí está Aquí está El señor Tranquilo 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 Vete a la goma Vete a la goma Y ve Uy no se murió Ese no se murió Ese no se murió Pero se ve Pero se ve que tiene ganas De morirse Yo voy al agua Rápidamente Tengo una cubeta Ya lo sé Ya sé que tengo una cubeta Pero me da flojera Sacarla ahorita Así que Me iré así Rápidamente Aprovechando que aquí También hay agua Se me está acabando La armadura Igual Pero A ver ¿Quién más viene por aquí? Ujule Ujule A ver ¿A qué horas se van a terminar Estos monos? Siguen saliendo Aunque ya deshice el spawn Pero siguen saliendo Ah Ujule Aquí está el diamante Señores Y alguien viene Alguien viene detrás de mí ¿Quién quiere mi diamante? ¿Quién me quiere robar mi diamante? ¿Tú me lo quieres robar chaparro? Vete Vete Este diamante Es mío Nada más Nada más Híjole Con estos spawns de zombies Podría entrenar al bloquito Podría entrenar a mi bloquito Bueno Antes de esto Yo quiero el diamante Antes de que se me olvide Donde quedó el diamante Fantasmita 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 Adiós No dropeaste nada Gracias Gracias Que amable eres ¿Qué? ¿Ya lo maté? Díganme que sí lo maté Sí se murió No viene nadie más Nadie más Nadie Ok Viene un zombie Pero Ese lo puedo matar Desde aquí Ya Y tú también A ver Es mi diamante ¿Qué parte de es mi diamante? No entienden Así Ahora sí Quitamos ¿Cuánto me vas a dar? ¿Cuánto me...? ¡Uh! ¡Uh! Ese me dio cuatro creo Perfecto Perfectísimo Perfectote 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 ¡Uy! ¿Quién? ¿Quién ahora? ¿Quién está jorobando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Nunca habían visto a alguien Hacerse tan millonario En tan poco tiempo? Aléjense de mí Todo esto Me pertenece Única Y exclusivamente A mí ¿Tú también te quieres morir? Pues vete Vete Ya con este diamante Me doy por servido En esta expedición Ya con este diamante Me doy por servido ¡Uy! Hasta este quita los spawns Bien rápido Quítate Quítate Lo único malo Es que ya me di cuenta Que no se pueden reparar Estos picos Es de lo que me acabo De dar cuenta Y eso Señores Voy a lamentarlo mucho Cuando este pico Se empiece a terminar Yo estoy seguro Que debería haber una forma Para Para repararlo Pero pues al parecer Con gemas de agua No es No es Si alguien sabe Cómo repararlo Por favor dígame Me había dicho alguien Que la podía reparar Con gemas de agua Y lo intenté Lo acabo de intentar Ustedes Lo acabo de intentar Ustedes vieron Y no funcionó No funcionó A ver Más diamante Quiero más Quiero más ¿Dónde? 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 Vamos a recorrer Esto rápidamente Así Tenemos un fantasmita Por aquí Con ganas de morir Y no dropeo nada El señor ¿Por qué son tan egoístas Estos fantasmas? Uy Ese sí me dropeó algo ¿Qué me dropeaste? Soul Storm Soul Storm Uy Una espada Digo una pistola Bueno Esa me puede servir En algún momento Vamos Vamos Listo Ahora quitamos la mesa Uy Rapidísimo este pico Rapidísimo Ya esto No me sirve para nada Y podría bajar Al siguiente piso En el video de hoy Pero No sé No sé No sé Voy a ir a dejar los diamantes Primero Antes que todo Lo primero Es lo primero Y Voy a ir a dejar Los diamantes Vámonos para acá Por aquí debe estar La El teleport ¿Dónde lo dejé? Ahora el problema Es de encontrar Dónde dejé mi teleport Aquí está Listo Vámonos A casita A casita señores Con los diamantes Y con ellos Voy a craftearme Todo lo que me hace falta Vamos a dormir Primero Antes de que empiecen A spawnear cosas extrañas Aquí dentro De mi casa Como suelen hacerlo Listo A ver A ver A ver A ver Tengo los diamantes Y con ellos Puedo craftear la mesa De descrafteo Que si esta necesito Dos lingotes de hierro Madera 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 Y una mesa Muy bien Si lo tengo Si tengo todo eso Aquí tengo La mesa Aquí tengo Los lingotes de hierro Si me dan permisito Por favor Bueno Aquí está ¿Y qué más? ¿Y qué más dije? Y madera Sí Eso sería todo Eso sería todo ¿Dónde está la madera? Por aquí Tengo tierra Tierra Madera No Tablones De acá Ah no Si es madera Acacia Muy bien Ahora si con esto Me voy para acá Y pongo Esto 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 Y La madera Rodeando Perfecto Uh Ya tengo la mesa De descrafteo Y con esta Puedo hacer Muchas cosas Bastante interesantes Se la voy a poner Por aquí Y en primer lugar Si pongo estos Aquí Obtengo El hierro De todos Pum Uh No hombre Ya con esto Me voy a hacer Super duper Millonario Super duper Millonario Tengo 48 Tengo 48 diamantes Si se dan cuenta Voy a poner aquí Estos también los puedo Descraftear Pero a mi lo que me importa Ahorita Es que aquí tengo Otras dos mesas De encantamiento Que si las traigo La verdad La verdad Ese Nightwatcher Me mata Me mata Así rápidamente Y no puedo Rivalizar contra ellos Si en algún punto Me llegaran a salir Más de ellos No podría Así que Pues Tendré que alistarme más En el Nether Estoy seguro Que voy a conseguir Nuevas cosas Que me van a servir Para Para hacerme Más poderoso Y poderme enfrentar A cualquier enemigo En algún momento Así que Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Y compartir los videos Con sus amigos Síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y si hago algún stream En vivo Pues a través de las redes sociales Se pueden informar Porque allí Avisaré con tiempo Para que Estén atentos Estén bastante atentos Pues yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chiao! A ver quítense golems Que les voy a pegar ¡Hua! 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 ¡Hua!